Para ti, para mi, y para todos nosotros, canta nuestra incomparable Cusqueya, Cusqueya Rosita, Rosita del Cusco Y los caminantes de Acomayo, siempre con la gracia, de Machu Picchu, productores del Perú Vos, destino, elegancia, ¡vamos Rosita! Todo el mundo se admiró, del mal paso que yo vi, como no me admiro yo, otro que es el peor que yo Todo el mundo se admiró, del mal paso que yo vi, como no me admiro yo, otro que es el peor que yo Al fin todo se acabará, al fin todo se agarrará, las malas huellas de tu querer, mi solidad se acabará Al fin todo se acabará, al fin todo se agarrará, las malas huellas de tu querer, mi solidad se acabará Con cariño, para ti, Tomasico Pacheco, esta es tu obra, y lo canta Rosita del Cusco Canciones que nunca pasan de moda, canciones que siempre estarán en mi corazón Por confiado, por confiado, te entregué la llave de mi corazón, quiero que me la devuelvas porque mañana me voy Yo tuve las esperanzas de quererte hasta el fin, tú mismo tienes la culpa de haberme hecho la traición Yo tuve las esperanzas de quererte hasta el fin, tú mismo tienes la culpa de haberme hecho la traición Vamos recorriendo todo el Perú, con Machu Picchu Producciones, sí o no, mi alito se agarrará Pero salud, así, así, bájame esa chichita ¡Hola! Ay, por Dios, por amor de Dios, no sé qué hacer con este amor Trata conmigo, trata con otro, esta es la pica que me marca a mí Ay, por Dios, por amor de Dios, no sé qué hacer con este amor Trata conmigo, trata con otro, esta es la pica que me marca a mí Ay, por Dios, por amor de Dios, no sé qué hacer con este amor Trata conmigo, trata con otro, esa es la pica que me marca a mí Ay, por Dios, por amor de Dios, no sé qué hacer con este amor Trata conmigo, trata con otro, esa es la pica que me marca a mí ¡Como baila! ¡La señora de Olivia Espiria Mamani! ¡Y Marcos Pim Machampo! ¡Arriba Sincuani! ¡Con la vida Ganchis! ¡A Pedro San Pablo! ¡Con la pata! ¡Por Dios, por amor de Dios! ¡Con la pata! ¡Y Marcos Pim Machampo! ¡Con la pata! ¡Ay, ganchis! Gracias por ver el video